Para prevenir que las mujeres embarazadas se contagien de COVID-19, la ginecóloga Lindsay Cruz destacó que lo recomendable es que las mujeres se vacunen a partir de la novena semana de gestación. Las pacientes que cursan con embarazo hemos visto que sí es importante empezar a vacunarlas a partir de la novena semana del embarazo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la sintomatología que se pudiera presentar por el COVID vaya disminuyendo completamente. La especialista mencionó que las embarazadas con diagnóstico de COVID-19 deben mantenerse hidratadas, con una buena alimentación, aisladas de sus familiares y sobre todo visitar a un médico para que les dé seguimiento. Pues también hemos visto que esas mismas sintomatologías pueden tener complicaciones de amenaza de parto, por ejemplo. Entonces nosotros sí tenemos que dar medicamentos para que esas contracciones no sigan avanzando y los bebés no tengan la necesidad de salir prematuros. La doctora señaló que hasta el momento no hay estudios concretos que comprueben si los bebés con madres contagiadas con el virus nacen también contagiados o con anticuerpos, aunque se ha observado que depende del trimestre en el que nazcan. Nosotros como médicos el embarazo lo dividimos por trimestres, primero y segundo trimestre, siendo los más delicados el segundo y tercer trimestre. ¿Por qué? Porque hablamos de un segundo trimestre puede generar un bebé prematuro que puede estar contagiado. En un tercer trimestre, a lo mejor el bebé ya es de término, puede adaptarse perfectamente. Finalmente, la ginecóloga Lindsay Cruz mencionó que en caso de estar lactando y tener COVID-19, se debe utilizar cubrebocas para alimentar al bebé y suspender la lactancia solo en caso de que la madre tenga dificultad para respirar o síntomas graves. Reiteró la importancia de que las mujeres embarazadas sigan en todo momento las medidas sanitarias. Shirley Hernández, Noticias 28.